Vamos a los temas del bolsillo, Ana Laura Alanizana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Enrique. Para efectos de la ley fiscal, tanto las facturas como los recibos son CFDIs o comprobantes fiscales. Y todos estos se van a modificar con la nueva versión 3.3, donde los requisitos son más específicos para evitar fraudes fiscales o hasta lavado de dinero. Cada modificación que el Servicio de Administración Tributaria hace a los comprobantes fiscales es para disminuir la posibilidad de un delito fiscal. Es por eso que surge la versión 3.3 de los CFDIs, que son lo mismo que hemos usado de pago y emitido electrónicamente desde el 2014, pero con más requisitos, de entrada a determinar si es servicio o producto. De las más importantes y que ha creado cierta inquietud es el tema de determinar el tipo de servicio y producto que vendemos. Hay más de 50 mil catálogos o conceptos en los cuales nosotros podemos buscar qué producto estamos enajenando. Otra modificación es que se debe notificar con un documento que se recibió el pago, ya sea en parcialidades o único. Otro CFDI que se expide en grandes cantidades es el de nómina y aquí también hay cambios importantes. Y es que hay patrones que cancelan los CFDIs sin que tú te enteres, aunque sí se hace el pago, pero con eso ellos se evaden impuestos. Por eso los trabajadores tenemos que enviar una notificación al SAT donde especifique que recibimos ese pago, a excepción de las personas físicas asalariadas. Estos cambios son para todo tipo de contribuyentes. Aplica a todos, morales, físicas, independientemente de su régimen, puede ser no lucrativo incluso también, puede ser por arrendamiento, puede ser por dividendos. Si no cumplimos con los requisitos que estos cambios señalan, el gasto no será deducible. Sin duda, todos estos cambios ayudarán a una mayor recaudación fiscal que los contribuyentes esperamos ver en mejoras para nuestro país. Ana Laura Alaniz, Foro TV.